Hola, soy Diana, parte del equipo estadístico de Maldapuertes y hoy les trae los pronósticos de la primera Liga Jornada 27. Antes de empezar, quiero recordarles que estos pronósticos son hechos 100% en base a metodología estadística. Y comenzamos con el partido de Chávez contra Ferreira, pronosticamos que Chávez ganará. En el partido de Nacional contra Guimaraes, pronosticamos que Guimaraes ganará. En el partido de Tondela contra Estoril, pronosticamos que este partido terminará en empate. En el partido de Boavista contra Río Aves, pronosticamos que Boavista ganará. En el partido de Benfica contra Porto, pronosticamos que este partido terminará en empate. Mientras que en el partido de Setúbal contra Moreirense, pronosticamos que Setúbal ganará. En el partido de Belenenses contra Feirense, pronosticamos que este partido terminará en empate. En el partido de Arauca contra Sporting pronosticamos que Sporting ganará Y por último en el partido de Braga contra Marítimo pronosticamos que Braga ganará Y eso es todo por los pronósticos de esta semana Por favor si les gusta el video denos like, compartirlo con sus amigos y suscríbanse a nuestro canal Además les recuerdo que ya pueden tener los pronósticos de Pemón Deportes en su celular Tan solo dando clic al link de escala que aparece en la descripción Y antes de irnos por favor no dejen de comentarnos sus favoritos de la semana Y quienes piensan que van a ganar Y por lo pronto es todo, yo me despido los de esta semana con más pronósticos de la Primera Liga